En este tutorial vamos a explicar una de las prácticas de nuestro curso de edición y se trata de esta, de crear una composición multicapa. Haciendo clic en materiales, nos va a abrir un archivo de Google Drive y vamos a bajar el material Para empezar nuestro proyecto, lo primero que vamos a hacer es importar los archivos Aquí está carretera carretera 2, auto, cielo y el de audio. Vamos a utilizar como base uno de estos dos, ya sea este o este Ustedes elijan, yo voy a elegir este Lo vamos a poner en la línea de tiempo Lo voy a hacer más grande para que se visualice Típicamente lo va a pasar a video 1 Vamos a pasarlo a video 2 Con el archivo seleccionado Fíjense lo que vamos a hacer Vamos a ir a control de efectos Y En opacidad Si está cerrado Vamos a abrirlo Y con la pluma Vamos a crear una máscara Es importante que enmascaremos La parte Que queremos Conservar En este caso como lo que voy a quitar Es el cielo Voy a trazar El contorno de las montañas No necesita ser perfecto Y hacia abajo El resto De la carretera Y vean Ya quedó un hueco Vamos a poner Ahorita El cielo Aquí ni siquiera se ve la imagen de cielo Porque está muy pequeña Seleccionándola Vamos a hacerla Más grande Ahí ya lo vemos Ahí está el cielo Vamos a hacer el cielo Aún más grande Y lo vamos a animar Aquí en escala Fijándome Que la barra de play Este al inicio Voy a dar clic Y se va a quedar así Como estaba en 1300 Me voy a ir al final Y lo voy a empequeñecer Hasta 600 Parece que el cielo Se está moviendo Con la carretera Vamos a hacer Una animación contraria También en escala Hacemos clic Cuando está al 100% Y vamos a avanzar Y la vamos a mover Más o menos No sé Al 200% Ahí está Esa es la animación Base Falta un elemento Que vamos a poner En video 3 Y es El auto El auto es un PNG Esta parte Ya está Perforada Lo ponemos Y vean Que el auto Ya está recortado Lo vamos a Con control de efecto Vamos a adecuarlo Al tamaño Y posición Le vamos a dar Escala Vamos a corregir La posición Escala Inclusive Voy a quitarle Esto de escala Uniforme Para poder Moverlo En un solo Eje Y voy a modificar La anchura Bien Ahora vamos a corregir Las imperfecciones De la máscara Seleccionamos El elemento Carretera Abriendo control De efectos Debajo de opacidad Se van a encontrar Este apartado Que dice Máscara Y Que vamos a hacer Primero Vamos a aumentar La expansión De la máscara Muy poquito Y después Vamos A aumentar El calado De la máscara Para corregir El color En ambos Videos Necesitamos Crear Una capa De ajuste Pero Vamos a ver Una pequeña Trampa Que hay en Premier Te vas a archivo Nuevo Y capa de ajuste Aparece desactivado ¿A qué se debe esto? Bueno Fíjate Que ventana Tiene seleccionada Si yo tengo Seleccionada La línea de tiempo O la ventana De program Aparece desactivada Pero Si seleccionas Esta Donde dice Proyecto Y fíjate Archivo Archivo Al apartado Efectos 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 De video Y aquí Le vamos a poner Lumetri Este que dice Color de Lumetri Lo vamos a arrastrar A la capa de ajuste Y ya Nos van a salir aquí Los efectos Tenemos un apartado Si sale cerrado Ábranlo Que dice Curvas Vamos a trabajar Con él Aquí tenemos La luminosidad general Los rojos Los verdes Y los azules Vamos con la luminosidad general Y vean lo que vamos a hacer La vamos a bajar Y aquí ya queda Como si fuera de noche Ahora vamos a agregar La lluvia Ya Nuestros videos Se ven como si fueran de noche Vamos a agregar La lluvia La lluvia No la podemos meter Arriba de la capa de ajuste La tendríamos que meter Debajo del carro Hay quien dirá Lo hubiéramos hecho antes No, pero precisamente Para eso quería hacerlo Hasta este momento Aquí como ven Aparentemente ya no tenemos Otra pista Donde meter Ese efecto Vamos a ir Al menú secuencia Y aquí le vamos a poner Agregar pistas Pista de que? De video Y ya tenemos Una quinta pista Simplemente Simplemente vamos a subir Nuestra capa de ajuste Y nuestro vehículo Para aplicar La lluvia En la carretera Para que no llueva Dentro del auto Y aquí voy a importar Otro archivo Que les voy a enviar Por aparte Que es un efecto De lluvia Aquí tenemos Un efecto De lluvia Lo voy a importar Vamos a ponerle La posición Y lo vamos a hacer Más grande Aquí la lluvia Tapa el paisaje Vamos a ir En esa misma ventana Al apartado Opacidad Y en los modos De fusión Vamos a buscar Uno Que se llama Pantalla Y vamos a ver Cómo queda Ahora ya La lluvia Está escurriendo En el Parabrisas Y aquí está ya Nuestro auto En la lluvia Vamos a exportarlo Archivo Exportar Medios Como ya habíamos Comentado Aquí está el formato Que en este caso Es el códec H.264 Y aquí Las diferentes opciones De exportación Vamos a utilizar Youtube HD 720 Y le vamos a dar Exportar Y aquí está Nuestro video Terminado Todavía hubiera Sido bueno Corregir bien Estos detalles Pero bueno Los tutoriales Los tengo que hacer Rápido Para no perder Mucho tiempo